seguimos con esta recorrida a pleno aquí en san isidro y tantas situaciones locas nos toca otra que es encontrarnos el amor el amor vení teres acercate por favor no hoy vamos a hablar sobre el amor no vamos a hablar sobre tenis teres estás en todos los eventos hacen carilota en pinamar estás en san isidro porque qué hay eso es amor te gusta aparte entendés te gusta